Bueno, hablamos ahora de los usuarios del transporte público estatal ONSA. Ellos solicitan a las autoridades que el proceso de abordar el autobús sea más rápido. ¿Duran una hora? ¿Casi dos horas para pasar uno? ¿No me gusta alguno? Pasó y llamamos a un solo pasajero y iba a vacío. Ya nosotros tenemos una hora y diez minutos aquí parada y no pasa. Porque tienen que mandar a las a menudo para que uno pueda llegar a su destino. Porque así no procede. ¿Y quién se dirige a acá? Yo me dirijo hasta la... antes de la 17 por ahí. ¿Usted va para su trabajo? No, voy a una diligencia, pero usted sabe que uno tiene que salir a tiempo para uno poder trampotearse a su casa porque los vehículos es tan difícil para llegar a la casa. Perfecto. Cuando la ONSA se detuvo, ¿ustedes le dijeron que querían también abordarla? ¿Y qué ellos le dijeron? Que no, que además era unos pasajeros, pero iba vacía. No iba mucha gente, no iba gente parada en la ONSA. Y entonces no quiso abrir la puerta, además montó uno solo. ¿Voy a trabajar? Sí, voy a trabajar, mira ya la hora que ya... ¿Y a qué no te entraba a trabajar? Yo trabajo en una planta de agua. ¿Usted entraba a qué hora? Yo entraba siempre. Si pasa la agua, yo me voy a las ocho y media, ya estamos allá adentrando ya. Pero mira la hora que ya, a las nueve de la mañana y mira la hora que está bien a pasar la agua. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es que usted pide entonces? Lo que estamos pidiendo es que le manden la mala agua a más menudo, si la van a mandar, porque si no la quieren mucha gente, debe ser más rápida la DUAL. Mandarla más rápida, para poder uno llegar al trabajo. Tengo aquí más de una hora esperando la ONSA. Ella pasó, subimos como cuatro y el chofer dijo, no, nada más es uno. Yo me dirijo hacia el 9 de la DUAL. ¿Usted también va a trabajar? Sí, señora. ¿Y a qué hora usted entraba? Entra a las nueve y depende de, porque tengo que llegar hasta las cinco. ¿Usted qué quiere? Que si van a dar un servicio, que le den calidad o que siga la cosa como estaba, porque ahora los carritos tampoco quieren llegar a las nueve. Estoy aquí desde las ocho. Y esta es la hora que no me he podido montar en ningún vehículo. Uno con sus cuatro, los bagajes, como quieras, no puede. Y si viene la ONSA, dice que nomás puede montar uno. Entonces, los carritos no quieren ir para las nueve, porque ya está la ONSA. Antes de estar la ONSA, ellos iban. ¿Va para el trabajo? Sí, voy a trabajar. ¿Se entraba a qué hora? Yo entro a las ocho y medio o a las nueve, yo entro. Pero mira, como estoy aquí. ¿Se puede causar algún problema en llegar tarde? No, si yo no juego lo que más es que me den cuenta en el día. ¿Cuánto le descuentan, por ejemplo? Yo gano, los días a mí me salen a quinientos y pico y me descuentan ochocientos. No, 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 no. La próxima viene ahí, por favor. Baje para atrás. Es cuidándole su vida, señores. Es cuidándole su vida. Es cuidándole su vida, porque si le cuidan, si le dan cuidando la vida, ellos se sienten mal. Porque no podemos montar personas aglomeradas ahí. Pero ellos se sienten mal. Cuando uno también le dice tres personas y le quieren meter todo esto. Así no.